SHOT RECORD Tu beso me provoca que te muerda en la boca Que te ponga bien loca De lunes a domingo a ti te toca En la cama es re loca Solo a mi Tu beso me provoca que te muerda en la boca Que te ponga bien loca De lunes a domingo a ti te toca En la cama es re loca Ella me bailaba mientras yo la acariciaba A pesar de como a abuela le gustaba Su cuerpo me hechizaba y sus besos me encantaban La neta me encantaban como quiera la mataba Que si yo le daba cada día le tocaba La viví no se cansaba donde quiera Se lo daba, se lo hago en la cama en el suelo Soy el que la anhelo, es mi perra en celo Con ella me desvelo, la jalo del pelo No le quito lo caliente en hielo Le meto sin destello, la muerdo en el cuello O en la noche le da chupos de mello La tengo marcada con un sello Solo a mi Tu beso me provoca que te muerda en la boca Que te ponga bien loca De lunes a domingo a ti te toca Que la cama es re loca Solo a mi Tu beso me provoca que te muerda en la boca Que te ponga bien loca De lunes a domingo a ti te toca Que la cama es re loca Solo a mi Tu beso me provoca Que te muerda en la boca Que te ponga bien loca De lunes a domingo así que tú, que la cama se re loca Le meto mucha candela, hey mami dale pa' dela Que la noche no se cancela, que por mi ella se desvela Y que le meto así de sencillo, pa' que el lomo va al fundillo Le meto mucha candela, hey mami dale pa' dela Que la noche no se cancela, que por mi ella se desvela Y le meto así de sencillo, pa' que el lomo va al fundillo El fundillo mami Solo a mí, tú eso me provoca Que te mordes la boca, que te ponga bien loca De lunes a domingo a ti te toca, la cama es re loca Solo a mí, tú eso me provoca Que te mordes la boca, que te ponga bien loca De lunes a domingo a ti te toca, la cama es re loca Hey, hey, seguimos controlando play, baby, baby, baby L-L-L-A, 2018, el que protege el sol, el que protege el sol, el que protege el sol El Riqui-Ton, a veces se va, 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 va